a ver mi banda tecladera mi banda tecladista señores ahorita vamos a checar un paquete de un paquete de expansión del paquete mexico banda muchachones es el que vamos a poner ahorita para los que son nuevos para los que no han visto el vídeo anterior o hace dos vídeos señores chequen los vídeos anteriores ahí está como como se instala una expansión la expansión no es igual como los ritmos que les enviado suelto hacia el usb la expansión se se mete así como su nombre lo indica a la expansión del teclado es un solo archivo ese nos lo va a tocar nada más si lo suben así lo meten al flash drive ahí va a aparecer no es se tienen que instalar en el teclado de expansión acuérdense que cuando tú metes una expansión a tu teclado se borra el que ya tiene así que primero saquen la expansión a su usb y después meten el que sigue ok chequen el vídeo el vídeo se llama que es una expansión para que ustedes chequen ahí de que estamos hablando porque yo sé que hay mucha banda que a veces dice oye no no se escucha ese ese archivo que enviaste no necesitas instalar el archivo viene ha sido te lo voy a enseñar para que ustedes chequen ahorita vamos a ver uno como suena en su ritmo ok ok aunque hay un archivo que se llama ahí mexican mexican band ahí está es un solo archivo ya cuando lo instalan en la expansión obviamente ya lo tengo instalado ustedes chequen eso para que lo instalen también tengo un vídeo ahí como como instalarlo ok ya dicho eso vamos a ir chequeando los ritmos vamos a pasar un poco rápido muchachones por el tiempo ok para no hacer un vídeo largo me parece que son como 20 ritmos nada más no son mucho pero son puros de banda así que vamos a chequear el primero banda cuatro cuartos volcamos 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 devolcamos Tres cuartos Tres cuartos Ganta suena eléctrica Banda Durán Gerson Gordero Banda Banda Durán Gerson Ganta suena eléctrica Cumbia Banda Cumbia Banda Media Cumbia Banda Slow Cumbia Banda Cumbia Banda Tres cuartos Cumbia Banda 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 vieron este vídeo ya muy tarde es el link ya se borró me tienen que volver a mandar un mensaje y especificar me cuáles son los que quieren porque he subido tanto que ya no sé cuál a veces me piden el link y no sé de qué me están hablando así que yo les mando los links que tengo a la mano especifiquen si ustedes van a querer algún paquete que ya se les venció y dicen no quiero el de banda pues le mando el de banda ok ya es todo muchachones por hoy lo estamos guachando en otro vídeo que sale suscríbanse al canal y compartan muchachos compártanlo